Se hizo una propuesta por el presidente del Senado, que es, por supuesto, de Morena, antes no fue del PRI, pero ahora es de Morena, el señor Alejandro Armenta, que lo que dijo fue desaparezcamos al INAI, es decir, desaparezcamos a la institución que le da transparencia a las operaciones, a las compras, a las ventas, a los contratos, a las subrogaciones, a las rentas, a todo lo que tenga que ver con la actividad del ejercicio del presupuesto en una administración federal. Pero esto, esto que ha hecho Morena, esto puede llegar a ser parte de la historia del mayor robo jamás ha habido en contra de un país como lo organizado por el, no por nada llamado, rey del cash. Gracias por estar conmigo, estaremos al pendiente, por supuesto, del Senado y lo que pase como desenlace de esta historia que no puede transitar hacia lo que pretende el presidente.